Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Amara, para todos aquellos que no me conocéis, un placer teneros por aquí Os invito antes de nada a que os suscribáis al canal dándole el botoncito que tenéis por aquí debajo Y que activéis la campanita de notificaciones para que os avise de cuando subo vídeo Y ahora, sin más dilación, vamos a empezar Básicamente, siempre intento dar una explicación de por qué hago el vídeo, aunque no debería, lo hago y ya está Pero creo en los favoritos porque a mí, como persona y consumidora, me da curiosidad saber qué es lo que compran los demás Y incluso conocer otros productos nuevos, otras perspectivas y otros mercados Productos que quizás yo no haya probado o quizás nunca me haya atrevido a comprar Bueno, tenemos compañía para... ¿Verdad? ¿Viene a la cámara? Mira Voy a grabar el vídeo... Bueno, vamos a grabar el vídeo en compañía del Bebote De la Bebote, de la Bebote Y bueno, voy a empezar a enseñaros los productos favoritos Tengo algunos productos aquí, pero otros productos no los tengo físicamente, ¿vale? Entonces iré probablemente poniendo unas fotos pues en este lado, que hay más hueco parece ser Y para mostraros el producto del que estoy hablando No tiene sentido hablar de algo sin que sepáis de lo que estoy hablando Entonces, empezando por un producto, os voy a poner la imagen aquí Y es este limpiador facial de la marca Simple Que es súper refrescante, tiene como una... Te deja como una especie de capa en la cara Es súper económico y huele súper bien Y la verdad que sí, limpia bastante la piel Me encanta, es uno de mis limpiadores faciales favoritos Dentro de la misma línea de limpiador facial Uno de los que se han convertido en mis favoritos Que fue un regalo de rey dentro de un pack Es este limpiador facial de vitamina C Es de la marca Swap & Glory Tiene como trozo de la fruta natural Yuzu Como la podéis ver ahí No sé, la verdad que no conocí esa fruta hasta que no he probado ese limpiador Es igual, te hace como una pequeña capa súper suave en la cara La fruta te ayuda como a exfoliar, pero de una forma muy sutil Que no es un exfoliante Es para todo tipo de piel Me encanta el olor Cómo te deja la piel, la sensación Vamos, lo tengo por aquí Ya, me encanta Es uno de mis favoritos, se ha convertido en uno de mis favoritos Y si confirmo lo que creo que es, pero estoy dudando Probablemente lo compré más veces Uno de los productos que se han convertido en mis favoritos Y que están dentro de mi rutina facial Ya sea de noche o de día, son los tónicos Pero en este caso, este que os voy a enseñar Se ha convertido en uno de mis favoritos Por su método de aplicación Es que el tónico normalmente, para no gastar algodón Te lo aplicas con las manos limpias Y te das toquecitos en la cara Con ese tónico, cuando yo me lavo la cara dentro de la ducha Salgo de la ducha Y con la cara un poco húmeda Yo me aplico mi cálido Y lo tengo aplicado en dos segundos Es de la marca Yaya Se escribe Siaja Pero se dice Yaya, por lo que he podido investigar Es antioxidante Es vegano Y tiene el 95% de origen natural Es la marca de Acai Berry Huele súper bien Es súper económico Y es que el aplicador es... Es que lo quiero hacer, lo siento Me encanta Es que es súper barato, súper económico Huele súper bien Y... Top Este producto que voy a enseñar ahora Es el aceite O... Serum Para el cabello Es este de la marca... Es de Mercadona Y es el Be Radiant Que tanto se ha escuchado Y del que tanto se habla Huele muy bien Y la verdad es que deja el pelo con un brillo instantáneo Cuando llevas un rato No es que se note mucho que te has echado serum Pero sí que en el momento O al poco tiempo Se nota que está el pelo como más brillante Y yo creo que lo tengo muy... No es seco, eh Electrificado No sé si es la palabra Pero me lo deja súper bien Me encanta Y lo digo Creo que vale unos 4 euros o así De todas formas ya sabéis que tenéis Tanto nombres como precios En la caja de información Y ahí lo podéis confirmar Pero me gusta mucho Una cosita random Se podría decir Pues no sé Es de cosmética también Porque al final es cosmética Es el gel de baño de tulipán OMG De verdad Seguro que lo habéis olido Si habéis o primor O... Ya lo hay en perfumerías En droguerías de barrio Lo hay también Me he entrado ganas de... Es que me he entrado ganas de comer chuches Es que chuches Es los besos Es que son chuches Las chuches estas de besos De fresa De fresa y nata Pues esto Y eso es... Según la gente Los otros olores Es de sabores Pero no Los otros olores También son espectaculares Pero a mí Mi favorito Es este Es espectacular Como huele a chuches Si te gustan las cosas En palabozas Como a mí Te va a encantar Es precio súper económico Y es que Te lo aplicas en la ducha Y se queda la ducha Durando un ratito Oliendo a fresa Es espectacular Otro de mis productos favoritos Que también tendré que poner Por aquí Es el llamado Voy a decir una palabrota Que no sé si se puede decir El champú de guarras Es el champú en seco Que según mi amiga Celia Es el champú de guarra Y se ha quedado ese nombre Ya para los restos Es el champú en seco De la marca Batiste Después de un rato Es que no lo tengo aquí Porque hace bastante tiempo Que no me aplico el champú en seco Pero sí El champú en seco Que viene espectacular Para no tener que levarte el pelo Todos los días Pero me gustan mucho Los olores que tienen Huelen súper bien Y están muy bien de precio Mi desmaquillante favorito Sin duda A nivel precio Cantidad Calidad Son los desmaquillantes En Garnier Yo utilizo este Que tenéis aquí Que es el azul Que es para pieles mixtas Porque es de la piel El blanco Con el taponcito rosa Me reseca mucho la piel Es un desmaquillante Que a mí me encanta Ya sabemos que el agua micelar Si no lo sabéis Digo ya sabemos Pero no lo sé Que el agua micelar Está hecha En base De aceite Por lo tanto Cuando retiramos el maquillaje Con el agua micelar Hay que limpiar La cara Posteriormente Porque si no Esa base De aceite Ese Desmaquillante Se queda En nuestros poros Y eso lo que hace Es obstruirlo Entonces no hace Una limpieza Correcta Quiero decir Que el agua micelar Es desmaquillante No está dentro de la gama De limpiadores ¿Vale? Pero dentro de esa gama Es mi favorito En cuanto a calidad Cantidad Precio Me va súper bien No me daña la piel Es súper económico Tiene un montón de cantidad Me gusta mucho Y pasando más Un poquito a maquillaje Quiero enseñaros Cuatro cositas Os voy a enseñar La que es probablemente La más cara Es la brocha De NYX Esta brocha La recomienda Ratolina Marta del canal de Ratolina La recomienda En casi todos sus vídeos Es la que ella Siempre usa para aplicarse El maquillaje Y es que O sea Espectacular Es súper suave Súper densa A aplicar maquillaje Yo normalmente No me echo maquillaje Base de maquillaje En sí Pero si me echo Por ejemplo La BB Cream Yo me aplico La BB Cream Aquí Y me voy aplicando La BB Cream En la cara Con esto Y es Es que lo difumina Súper bien Me encanta Es que es normal Que la recomiende La muchacha Porque es que Es espectacular Creo que vale Más de 12 euros Si son 12 o 13 o 14 Yo lo cogí con un descuento Me la compré En Reino Unido Pero es Espectacular Es la Can't Stop O algo así Creo Recordad Es que no me acuerdo Pero es para aplicar Normalmente El maquillaje Que es la que yo he utilizado Por ejemplo hoy Y es Es que me encanta La adoro Esta máscara de pestañas Que es mi favorita Forever Es la que más me curva Las pestañas La que más negra Me la deja Me encanta Esta máscara de pestañas De hace muchísimo tiempo Es de la marca De Maybelline Y ya salió En uno de mis vídeos En el que me aplicaba Decía que cuando se me agachaba La unía con otra Pero casi siempre La aplico El cupillón Es de los que son Curvos Tiene bastante Tinta Esta por ejemplo Es la Negro intenso Pero cualquiera Que sea así De esta gama En específico Espectacular La recomiendo 100% Otro labial Que no es permanente Pero que me encanta Y el que veis Vais a ver En casi todos mis vídeos En casi todas mis fotos Y en casi todos mis bolsos Bueno casi todos mis bolsos no Porque tengo uno a más Y los voy cambiando Pero es el de Sephora Que también salió En uno de mis vídeos Que ya se ha gastado La parte en la que pone Sephora Ya se ha gastado Es ideal Es marrón Y es que me súper encanta No es permanente Yo como Y me lo tengo que volver a aplicar Pero el olor La textura Cómo te deja los labios La gama de colores Que tiene Sephora Es espectacular No es barato Para hacer un labial Porque por ejemplo Los de Maybelline Los Stay Magic Ink Son espectaculares también Pero es que de verdad Yo no sé por qué Yo tengo obsesión con esto Me encanta Este es el número 23 Y es divino Y así para terminar Antes de que mi cámara Decida apagarse Otra vez Quiero mencionar El Carmex Que es el hidratante Bálsamo De labios Vamos La vaselina De siempre Pero esto Esto amigos Es un enganche No lo siguiente O sea Es que es divino Es divino Me hidratan los labios Me lo comería Porque es que yo Entre que me comería El gel de baño Me comería el bálsamo Yo de verdad Todo lo que esto es comer Es que Qué asco Qué asco Bueno Me encanta Es súper barato El sitio que lo he visto Más barato Creo que ha sido En Primark Que viene en el paquetito Y Espectacular Una maravilla Así que nada Antes que se apague la cámara Otra vez Quería despedirme Muchísimas gracias Por estar ahí detrás Espero que haya gustado Algunas cositas Ya me dejáis en comentarios Si habéis probado alguna de ellas Y cuáles son vuestros favoritos Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Muchísimas gracias De verdad A todos Ni caso Una vez Ven Ni caso